la vulvodinia se presenta como una molestia o un dolor en la zona que rodea la abertura de la vagina y que no tiene una causa identificable el dolor el ardor o la irritación relacionados con la vulvodinia pueden causar tanta molestia que sentarse durante periodos largos o tener actividad sexual se vuelve impensable el trastorno puede durar meses incluso años en este espacio doctor en casa respondemos las preguntas más frecuentes sobre este tema la vulvodinia es una trastorno doloroso de la zona vulvar de la mujer de los genitales de la parte externa que se desconoce la causa sin embargo se sabe que es una aspección o irritación de los nervios que inervan la parte genital ya y esa puede tener múltiples factores e incluso del hindo y del hindo emocional pueden haber factores traumáticos pueden haber factores físicos o infección bueno los síntomas el principal síntoma es el dolor por eso es que la paciente va a consultar por dolor en la zona genital externa y este dolor lo pueden referir como un dolor constante o ocasional el dolor además suele ser como tipo corriente tipo pulsante tipo prurito que pica que molesta y como mencioné anteriormente no necesariamente va a tener una causa gatillante sino que de la nada aparece este dolor y es un dolor imposibilitante la mayoría de las personas para sentarse para tener actividad sexual para realizar actividades diaria como andar en bicicleta es bastante molesta y la paciente vamos a consultar por dolor ese es el punto bueno los factores son múltiples puede ser un trauma como mencioné una relación sexual forzada puede ser una mala experiencia sexual dolorosa puede ser una infección vulvogenital no tratada puede ser una lesión traumática no necesariamente sexual sino que un golpe y es importante aislar la causa porque como dije es multifactorial y generalmente conociendo la causa podemos dar en el clavo con el tratamiento bueno las complicaciones es que la mujer en general no consulta por dolor genital porque es un tema tabú y la complicación es que hay un dolor crónico esa es la mayor complicación y la mujer no la trata y al no tratarla no resuelve su problema y empieza a tener problemas con su vida sexual la mujer no tiene la vida sexual por dolor por miedo y empieza a disminuir la calidad de vida de la mujer que no se puede desarrollar bien en esta área o deja de hacer labores como mencioné anteriormente que son más cotidianas tienen problemas para sentarse, para trabajar, para movilizarse, para hacer ejercicio y todo lo que afecte en el dolor de ellas, lo que las limite en el tipo y el grado de dolor va a ser una dificultad para que se puedan desarrollar bueno el diagnóstico es clínico ya con la historia clínica, con la anamnesis es una historia en general prolongada de dolor un dolor crónico que tiene bastante aristas porque puede ser un dolor como dije que sea constante en el tiempo o un dolor que aparece de vez en cuando pero es un dolor que no tiene explicación aparente y es un dolor tipo corriente tipo electricidad que se agudiza con algunas cosas como la actividad sexual o sea, si la paciente reacciona un dolor constante y que además cuando está en el acto sexual le duele mucho más que la imposibilidad ahí podríamos estar en presencia de una bolvodinia y empezar a sospecharlo bueno, entonces el tratamiento siempre va a depender de la causa pero en general tenemos un esquema de primera, segunda y tercera línea la primera línea siempre va a ser en analgésico oral antiinflamatorio si esto no resulta que en general la primera línea siempre andaría se pasa al segundo esquema el segundo esquema son analgésicos locales fungüentos de lidocaina o ya empezar a actuar en los momentos de dolor por ejemplo, si el dolor es con la actividad sexual se pueden usar algunos lubricantes y incluso recurrir a quinesioterapia la quinesioterapia en la bolvodinia es fundamental no todos los colegas trabajan bien con los quinesiólogos sin embargo, la quinesioterapia en esta patología en particular anda súper bien y lo que hace es enseñarle a la mujer algunos movimientos para relajar la musculatura pélvica a veces el dolor es por una contracción muscular intensa y eso solamente se puede mejorar con quinesioterapia la otra alternativa que se tiene es la terapia psicológica muchas veces como mencioné es por algún trauma y siempre hay que tratar la causa entonces si es un trauma físico o un trauma psicológico siempre es bueno tener un equipo multifuncional que pueda ayudar para tener cubiertas todas las aristas de la patología eso sería con la bolvodinia muchas gracias si bien el tratamiento se centra en el dolor es posible apoyar la terapia con algunos cambios en el estilo de vida como por ejemplo utilizando ropa interior que sea de algodón evitando el uso de yacusis tampones o productos que están perfumados y tienen contacto con esta zona genital también se recomienda utilizar compresas frías para aliviar el dolor lavar suavemente el área y utilizar lubricantes hipoalergénicos si está sexualmente activa de esta forma es posible tener mejores resultados en el tratamiento de la vulvodinia si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer por supuesto en nuestro canal de youtube hacemos una pausa y volvemos con más contenido de salud y calidad de vida acá en Doctor en Casa